Como lo prometimos, ahora pasamos con la Medium de Nueva York que comunicará a nuestros televidentes con sus seres queridos que ya han fallecido. Vamos a ver. Buenas tardes, bienvenidos todos a esta reunión espiritual. Silvia Rossi intenta comunicarse con los seres queridos del más allá en este segundo grupo de televidentes, quienes nunca habían hablado con la Medium. Margarita, ¿quién es? ¿Tu mamá? Ok. Pues, son las tres, son hermanas. Bueno, por favor, aquí se paren. Vamos a ver cómo se pueden parar. Ahí, mis ojos, acá. ¿Quién se compró como un par de pantalones nuevos? Como este fin de semana o el fin de semana pasado o estuvo en las tiendas. ¿Usted? ¿Quién? Ayer. ¿Ayer? Pues, estuvo con usted. Y como que eso como que me deja saber que ella como anda caminando con ustedes. ¿Quién se va a mudar? ¿Quién se quiere mudar? Yo me acabo mudando a mudar. Ah, ok. Entonces, ella está yendo de usted a usted y entonces finalmente acá. Entonces, para ti como que te vio la mudanza y como que ella fue como una fuerza positiva para que esa mudanza se podía desenvolver de una manera muy como fácilmente y que todo, sin problema. Pues, resultó a última hora. ¿Verdad? Sí. ¿Y todo le fue bien? ¿Y todo le fue bien? Gracias a Dios, sí. ¿Quién es Clara, Claudia, Carlos, una C? Tuvo una persona que le interesaba mucho que se llama Carlos. Ah, ¿que todavía vive? Sí, él vive. Ah, pues lo tiene que saludar. Ah, ok. De parte de ella, porque no se ha olvidado de él. Y me parece a mí que tal vez igual que está al tanto de las vidas de ustedes, está al tanto de la vida de Carlos. Y entonces como que lo acompaña para que las cosas le vayan bien. ¿Tú tienes novio? Esposo. Esposo, como que hay un enlace aquí y que te está ayudando con cuestiones de matrimonio. Así que si hubieron como un poquito de discusiones o problemitas, como que está tratando de desenlazar y tratar de suavizar la situación. ¿Entiendes? Ustedes, ustedes todas tienen fotos por donde sea. Por donde sea. Sí. Oh, porque es un museo. Sí, sí. Tenemos cosas que ya no sirven o las queremos votar. Correcto. Entonces eso es un museo dedicado a ella. Entonces como que ella le da mucho amor, mucho orgullo ver eso, porque es una dedicación de amor, ¿entiendes? Pero que nunca se olviden que ella está viva, en espíritu, no muere. Ella, ella dedicaba algo o se dedicaba a un santo, porque tiene como una estatua de una virgen, una santa, y como que se me lo está presentando con una velita enfrente. ¿Quién le pone la vela? Yo. Te está dando las gracias, porque como que todo, ahí hay conexión. Ahí hay como una conexión infinita con ella y la virgen. Y ustedes, porque es algo, una fuerza femenina, ¿entiendes? Qué bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ok, gracias a tu mamá tan bonita. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Quién es una Marta, Matilde, Mirta, Miriam? ¿Quién es Miriam? ¿Falleció? ¿Está aquí? Por favor. Alguien se divorció, o alguien está en proceso de divorcio en la familia, o con problemas matrimoniales. ¿Mi hermana? ¿Tu hermana? ¿Tienes una abuelita? La abuelita por parte de madre falleció. Ok, porque está aquí mencionándola a ella, que la saludes y que está ayudando a tu hermanita. ¿Ok? ¿Quién es la persona que tiene como una obsesión con el café? Porque como de momento como que me entró como el sabor fuerte, fuerte de café. Mi abuelo era cafetero. ¿Cafetero? Increíble. ¿Es el esposo de esta abuelita? Sí. Ok, están juntos. Y vienen juntos por la familia. ¿Quién se va a operar? Bueno, yo. ¿Tú? Posiblemente él. Bueno, acuérdese, están aquí por ti también porque dicen que vas a tener una operación, que no te preocupes, que todo te va a salir bien, que quizás tengas como problemas estomacales o de la náusea, pero que lo vas a superar. ¿Alguien tuvo problemas o complicaciones de diabetes de tu mamá? Mira. Los padres de ellas están al tanto de la salud de ella también. Y entonces lo que está pasando aquí es que quizás ella no se está cuidando adecuadamente. Entonces las están como, mira, que sí, sí, porque ella es su peor enemiga en ese sentido. Entonces tú como hija le dices, mamá, no hagas esto, mamá, no, mamá come bien. Y entonces están de acuerdo contigo, ¿no? Pero esto viene de ellos, que les tienes que decir que si no se cuida que va a estar ingresada en un hospital en algún momento. Y eso sería peor para ella. Y ellos están tratando de evitar esa cena. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Igual de ti. Gracias. Sorprendente lo que hemos visto con esas conexiones, ¿verdad? Bueno, gracias a la Medium de Nueva York. Si hay una persona en la industria que sabe sacarle partido a sus curvas peligrosas es Chiquis Rivera, quien a través de su cuenta de Instagram nos muestra no solo su físico.